Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bueno, bienvenido a un nuevo vídeo tutorial. Bien, hace unos días hemos creado un servicio que se llama Cómo crear tu infoproducto digital en solamente 48 horas. Es algo que te lo hacemos nosotros, contactamos contigo y lo que hacemos es, te lo montamos en menos de 48 horas, puedes estar justamente, puedes estar ya facturando. Bien, ¿qué es lo que hacemos realmente? Lo que estamos haciendo para hacer este infoproducto digital en formato beta, ¿vale? Lo que hacemos es hacer tres formaciones, justamente tres formaciones donde realmente, ahí es donde creamos es valor, ¿vale? Y creamos un vínculo con esas personas que entran por un infoproducto beta, pues de un precio muy reducido. Bien, una vez que hacemos esto una vez que hacemos esto, pues vendemos también lo que son las formaciones más las grabaciones de por vida y lo insertamos dentro de una página. Bien, pero claro, siempre que tienes que hacer ese infoproducto, siempre tienes que estar delante, siempre tienes que estar haciéndolo, son tres días, son tres horas o el tiempo que tú le dediques. Pero imagínate que tú ese infoproducto digital realmente le quieres le quieres poner en Evergreen. Evergreen es que estas tres grabaciones las vamos a poder vender sin necesidad de estar ahí, sino que la gente se va a registrar, la gente va a pagar y automáticamente lo vamos a automatizar para que la persona si tú que estés delante, pues puedas estar vendiendo ese infoproducto en automático lo que se llama piloto automático. Bien entonces, cuando se hace la grabación hay un truco que se hace el vídeo en tres partes no es que se haga en tres vídeos, se hace totalmente en un vídeo pero yo te voy a explicar cómo se hace esas tres partes para que luego podamos coger justamente el contenido de valor que es justamente la formación, la charla o la conferencia que tú vayas a dar en ese infoproducto digital Bien, para ello os lo voy a explicar cómo se debe de hacer. Normalmente las formaciones estas en vivo las hacemos con Zoom Entonces, os voy a explicar justamente el paso a paso y qué herramientas y qué botones tienes que teclear para que realmente lo podamos hacer bien. Para ello voy a compartir mi pantalla y vamos a entrar en la aplicación de Zoom y te voy a contar cómo lo debes de hacer Bien, pues una vez que ya hemos abierto nuestra aplicación vamos a dar a una nueva reunión Perfecto, pues mira, ya estamos dentro de Zoom Bien, para hacer o explicar esto tenemos que tener dos personas dentro porque si no, no voy a poder explicar Entonces, fijaros una cosa voy a entrar justamente voy a entrar por mi tablet para que pueda explicar realmente cómo lo tenemos que hacer Bueno, pues como estáis viendo ya estamos dos personas y mira, ahora justamente si te das cuenta y te pones hay aquí un botón no lo ves aquí justamente esta pestaña azul Bien, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, esto se nos va a llenar de gente ya va a empezar entrando la gente y tal Primera parte del vídeo Primera parte del vídeo ya estaría grabando por supuesto siempre tiene que estar grabando si no grabas aquí te bajas aquí abajo y aquí pulsas grabación ¿vale? Bien Ya he empezado a grabar ¿ya? ¿Qué es lo primero? Bueno, pues ¿qué tal? Bienvenido Saludos etcétera etcétera Justamente tenéis que apagar los micros y a final de esta formación podríais hacer todas las dudas preguntas sugerencias que tengáis que hacerme ¿Os parece bien? Sí, sí todo perfecto Bien En caso lo mejor para que no tengamos este problema la gente no se conecte y todo el rollo ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Vamos a darle aquí donde pone chat ¿Vale? Y aquí donde pone chat pone todos hay tres rayitas vamos a dar las tres rayitas ¿Vale? La persona puede dar pero gente vamos a pinchar ahora en participantes y aquí están los participantes y aquí podrías silenciar a todos ¿Vale? Si das aquí los silencias a todos o también si pinchas en este tres puntitos puedes decir permitir que los participantes cambien silenciar a los participantes al entrar vamos a quitar este por ejemplo para si entra gente después que no se escuche el sonidito y también permitir a los participantes que reactiven permitir que los participantes reactiven el audio ellos mismos pues lo vamos a quitar también ahora mismo ellos ya no podrían ellos ya no podrían conectar ni nada no se escucharía nada a partir de ahora el único que puede hablar eres tú ¿Vale? El único que podrías ver es ver el chat pero solamente podrías verlo tú ¿Vale? Una vez que ya hemos hecho esto vamos a dar a cerrar para que lo veamos todo en pantalla en pantalla completo voy a darle aquí a cerrar esto ¿Vale? ¿Y ahora qué tenemos que hacer en la segunda parte del vídeo? En la segunda parte del vídeo nos vamos a poner justamente encima vamos a dar aquí los tres puntitos de color azul y aquí vamos a poner anclaje vamos a hacer el anclaje ¿Vale? A partir de aquí de ahora mismo solamente se está grabando tu pantalla exclusivamente aunque tú tengas arriba un montón de gente da igual solamente se va a grabar lo que estás viendo en este momento bien ¿Qué es lo que tienes que hacer tú ahora? Tú puedes compartir pantallas tú puedes hacer lo que tú quieras ahora mismo solamente se va a grabar lo que hay en tu pantalla no hay preguntas no hay dudas no hay sugerencias no hay absolutamente nada el único que habla eres tú y esta es la parte que vamos a coger para luego automatizar para hacer un producto digital en Evergreen bien ¿Cómo hacemos todo esto ya? Pues ya nos pondríamos a hacer la presentación el PowerPoint conferencia en vivo capela lo que tú tengas que hacer y una vez que termina ya te despidas muchísimas gracias y una vez que eso haces una pausa después de muchas gracias que es como una despedida y ahora lo único que tiene que decir oye chicos os voy a activar el micro para ver todas las preguntas que tengáis si tenéis dudas y tal entonces automáticamente ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Lo que tenemos que hacer ahora mismo ¿Vale? es volver aquí eliminar el anclaje vamos a eliminar el anclaje y automáticamente tenemos que volver a venirnos otra vez a los participantes una vez que estamos en los participantes pinchamos en los tres puntitos y tienes que reactivar el permitir y tienes que reactivar el silenciar a los participantes le decimos que sí y a partir de aquí volvemos a cerrar volvemos a cerrar todas las pantallas las cerramos esta y automáticamente ya se verán todo el mundo en caso que solamente se ve te veamos a ti lo único que tienes que hacer es venirte aquí a pista y poner galería ¿vale? y automáticamente esta ya sería la tercera parte del vídeo ¿vale? entonces una vez que ya ya hemos hecho esto lo hemos grabado lo hemos hecho todo ¿qué hacemos? ya damos a finalizar vamos a darle a finalizar damos a finalizar para todos y automáticamente ya se está convirtiendo la grabación de la reunión automáticamente normalmente esta grabación a mí se me da una carpeta vamos a pausar un poquito para que veáis lo que yo hago perfecto ya está terminando ya se ha acabado y en mi caso a mí se me abre aquí un pop-up digamos una ventana emergente aquí tengo el vídeo y aquí tengo el audio lo único que necesitaría cogería lo arrastraría bueno y aquí pues renombraría daríamos a cambiar el nombre y pondríamos por ejemplo vídeo vídeo 1 por ejemplo voy a poner un ejemplo en caso de que no te salga esta ventana emergente solamente te tienes que ir a todas tus carpetas nos iríamos aquí donde pone documentos y aquí hay activado una pestaña de zoom y aquí estaría la formación te tendrías que venir justamente aquí tengo yo un montón de las que se van de las que se van haciendo y este es el día 9 del 12 aquí tenemos la esa si yo le doy aquí bueno falta el vídeo porque ya le he sacado pero es justamente esta carpeta vale dicho todo esto que es lo que tenemos que es lo que hacemos nosotros ahora nosotros ahora lo que hacemos justamente es que partimos lo mandamos a editar partimos la parte 1 que no nos sirve que son los saludos vale esto lo quitamos dejamos lo que es la formación y el final que son dudas preguntas y sugerencias lo partimos también y que hacemos con este vídeo pues con este vídeo lo que hacemos es que le insertamos dentro de donde la gente va le vamos a poner en el clip le vamos a comprar le vamos a pagar o como lo vais a hacer vale en un vídeo tutorial premium exclusivo de Aula del Éxito vamos a hacer toda esta edición para que sepas perfectamente como lo hacemos os voy a enseñar el paso a paso de como lo hacemos de como lo hacemos desde la A hasta la Z y vais a ver lo fácil que es montar un infoproducto en tan solo 48 horas vale entonces vamos a hacerlo con un cliente real para que veáis lo fácil y lo sencillo que es así que nada chicos espero que este vídeo tutorial te haya encantado ponme un comentario si tienes alguna duda tienes alguna pregunta compártelo con aquellas personas que piensas que le puede venir bien y sobre todo dame a la campanilla porque sabes que a partir del día 1 de enero del 2023 empezamos a subir un vídeo diario de valor hasta el día 31 de diciembre reto 365 nos vemos en el siguiente vídeo tutorial ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!